De asfalto, de pista y de trail ¿Qué tal amigos y amigas de Road Running Review? Estamos en Austin, estamos en The Running Event y oye, yo no recuerdo una zapatilla blanca como esta, blanco nuclear y muchos preguntaréis, Carlos, ¿qué zapatilla es esta? Pues sí señores, tras esto que hay aquí, tenemos la nueva Asics Ya lo sabéis, la zapatilla más amortiguada, neutra para el corredor que ame Asics y toda su filosofía y que ahora muchos os vais a llevar una grata sorpresa y es que tenemos una, yo te diría, sin precedentes zapatilla que sigue priorizando el confort, yo creo, para el entrenamiento diario que ha bajado el peso de una manera importantísima no sé exactamente el peso que está esta zapatilla, pero ha bajado mucho y además de ello, con novedades interesantes y es que fijaros que no hay gel por ningún lado aquí lo que tenemos es, por un lado y os lo avanzo porque creo que lo sé media suela con la zona delantera y en la zona trasera tenemos un nuevo compuesto que se llamará que, fijaros, con un material, ostras, muy blandito la verdad es que, muy distinto a lo que Asics nos tenía acostumbrado con el gel, que veremos cómo actúa yo estoy convencido que a nivel de tacto y sobre todo a nivel de dinamismo le dará un que a esta nueva zona superior donde se mantiene esta lengüeta elástica que vimos en la Nimbus 24 que creo que lo ha funcionado bastante bien un contrafuerte, fijaros, un collar algo atípico veremos cómo se adapta en un modelo como es más tradicional, como es el material que es una mezcla entre knit y mesh la verdad es que, no sé exactamente la confección pero sí que a nivel de tacto, oye, es bastante agradable y finalmente en la suela, cambio absoluto y es que, fijaros, que a través del A-Hart yo creo que es el mismo A-Hart que utiliza Asics en sus modelos pero despoblando la zona media lo que ha buscado Asics es bajar al máximo el peso y seguir manteniendo ese tacto agradable con una suela de contacto total desde el talón hasta la zona de la puntera nada de piezas, nada de divisiones entre toda esta suela ni nada de segmentaciones atentos porque esta zapatilla podríamos llamarla así, misteriosa yo creo que tiene nombre y apellido incluso versión y se va a llamar nosotros la probaremos, eh cuando tenga ya el color, el diseño final y te diremos cómo funciona en nuestra página web en runrunningreview.com gracias y hasta la próxima